Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco en Grandefauto5 para conseguir el trofeo de espilfarro Que es gastar 200 millones, ¿vale? Pero no gastaremos nada Es muy muy fácil, sirve para todas las consolas Y bueno, lo que tendremos que hacer es venir a el internet del móvil Ir a dinero y servicios y LCN, ¿vale? Esto es la bolsa Como veis yo tengo 30 millones de dólares porque me he pasado el juego Entonces la haré muy muy rápido Vosotros tardaréis más, depende del dinero que tengáis, la haré más rápido o menos Tendréis de comprar acciones de la compañía que mejor esté, ¿vale? O sea, que esté positivo y tenga más ganancias Compramos todo el dinero que tengamos en acciones de esa compañía Como estáis viendo voy a gastar los 30 millones Y yo en 4 veces que lo hago o 5 veces ya lo tendré, ¿vale? Pero bueno, lo cortaré para que vosotros lo veáis Y bueno, como veis me gasto 30 millones en acciones Las compro, lo confirmo Y le doy a continuar Y ahora solo comprarlo, las vendo, ¿vale? Como veis voy y las vendo Y las vendemos todas Y no hemos perdido Ni un puto duro, ¿vale? Y esto ya nos cuenta como 30 millones gastados Lo volvemos a hacer Y otros 30 millones Que nos habrán contado Lo vamos haciendo, ¿vale? Así consecutivamente Si vosotros tenéis 30.000 dólares Pues tardaréis más, ¿vale? En hacerlo Pero bueno, es un método que como mucho En 20 minutos no tenemos hecho el trofeo, ¿vale? Si os esperáis como yo en pasarme el juego Pues lo tendréis en un momento, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado Como veis, ahí me darán el logro, ¿vale? Ahora lo enseñaré bien Es muy, muy fácil Muy sencillo de hacer Comprar acciones y venderlas solo Comprarlas, ¿vale? Que no perdamos dinero Y siempre acordaos de comprar Las que estén en positivo, ¿vale? Y venderlas siempre rápido, ¿vale? Y bueno, si llegáramos a 300 likes Por este trucazo Para conseguir este trofeo Lo agradecería mucho Si lo compartís aún más, ¿vale? Like, favoritos Comentar qué os parece Cualquier duda en los comentarios Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós